creed en sus profetas sábado 9 de abril 2022 éxodo 36 besale él o lia y todos los sabios de corazón en quienes el señor ha puesto sabiduría y entendimiento para saber hacer toda la obra de la construcción del santuario harán todas las cosas que ha mandado el señor entonces llamó moisés a besale él a o lia y a todo hombre sabio de corazón en cuyo corazón el señor había puesto sabiduría y todos aquellos cuyo corazón los impulsó para acercarse y llevar a cabo la obra y ellos tomaron de delante de moisés toda la ofrenda que los hijos de israel habían traído para que se llevara a cabo la obra de la construcción del santuario como el pueblo continuaba trayendo ofrenda voluntaria cada mañana todos los maestros que hacían toda la obra del santuario dejaron cada uno su trabajo y hablaron con moisés diciendo el pueblo trae mucho más de lo necesario para llevar a cabo la obra que el señor ha mandado que se haga entonces moisés mandó pregonar por el campamento diciendo nadie hombre o mujer haga nada más como ofrenda para el santuario así se le impidió al pueblo seguir trayendo pues ya había material suficiente para hacer toda la obra y aún sobraba las piezas del tabernáculo todos los sabios de corazón de entre los encargados de la obra hicieron el tabernáculo con 10 tapices de lino torcido de material azul de púrpura y de carmesí y los hizo con querubines obra de fin artesanía cada tapice era de 12 metros y medio de largo y de un metro 80 centímetros de ancho todos los tapices tenían la misma medida él unió cinco tapices el uno con el otro y también unió los otros cinco tapices el uno con el otro también hizo lazos de material azul en la orilla del tapiz del extremo en una unión lo mismo hizo en la otra orilla del otro tapiz del extremo en la otra unión hizo 50 lazos en un tapiz e hizo 50 lazos en la orilla del tapiz de la otra unión estando lazos contrapuestos uno frente al otro hizo también 50 ganchos de oro con los cuales unió los tapices el uno con el otro de manera que el tabernáculo formó un solo conjunto hizo también tapices de pelo de cabra para la tienda que está sobre el tabernáculo 11 tapices en total cada tapiz era de 13 metros y medio de largo y de un metro 80 centímetros de ancho los 11 tapices tenían la misma medida unió cinco tapices en un conjunto y seis tapices en el otro conjunto hizo también 50 lazos en la orilla del tapiz del extremo en la primera unión y 50 lazos en la orilla del otro tapiz en la segunda unión hizo también 50 ganchos de bronce para unir la tienda de manera que formara un solo conjunto hizo para el tabernáculo una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y sobre ésta puso una cubierta de pieles fines hizo también para el tabernáculo los tablones de madera de acacia para estar puestos de manera vertical cada tablón era de cuatro metros y medio de largo y de 65 centímetros de ancho cada tablón tenía dos espigas para ser trabadas una con otra así hizo para todos los tablones del tabernáculo hizo pues los tablones para el tabernáculo 20 tablones para el lado sur hizo también 40 bases de plata debajo de los 20 tablones dos bases debajo de un tablón para sus dos espigas y dos bases debajo de otro tablón para sus dos espigas y para el otro lado el lado norte del tabernáculo hizo 20 tablones con sus 40 bases de plata dos bases debajo de un tablón y dos bases debajo de otro tablón hizo seis tablones para el lado posterior del tabernáculo al occidente para las esquinas del tabernáculo en los dos extremos posteriores hizo dos tablones los cuales estaban unidos por abajo y unidos por arriba con un aro así hizo con los dos en las dos esquinas eran pues ocho tablones con sus bases de plata 16 bases dos bases debajo de cada tablón hizo también los travesaños de madera de acacia cinco para los tablones de un lado del tabernáculo y cinco travesaños para los tablones del otro lado del tabernáculo y cinco travesaños para los tablones del lado posterior del tabernáculo al occidente hizo que el travesaño del centro pasara por la mitad de los tablones de un extremo al otro extremo recubrió de oro los tablones y también hizo de oro los aros en los cuales se habían de meter los travesaños también recubrió de oro los travesaños hizo también el velo de material azul de púrpura de carmesí y de lino torcido y los hizo con querubines obra de fina artesanía para el velo hizo cuatro pilares de madera de acacia y los recubrió de oro sus ganchos eran de oro y fundió para ellos cuatro bases de plata hizo también la cortina para la entrada del tabernáculo de material azul de púrpura de carmesí y de lino torcido obra de bordador también hizo sus cinco pilares y sus ganchos recubrió de oro la parte superior de sus columnas y sus bandas y sus cinco bases eran de bronce servicio cristiano capítulo 10 los métodos invitada a la gente a vuestro hogar para estudiar la biblia invitada a vuestros vecinos a vuestra casa y leedles trozos de la biblia y de libros que expliquen sus verdades invitados a que se unan con vosotros en el canto y la oración en esas pequeñas reuniones cristo mismo estará presente tal como lo prometió y su gracia tocará los corazones mientras estaba en éfeso apolos comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga entre los oyentes estaban akira y priscila quienes percibiendo que no había recibido todavía toda la luz del evangelio le tomaron y le declararon más particularmente el camino de dios por su enseñanza adquirió una comprensión más clara de las escrituras y llegó a ser uno de los abogados más capaces de la fe cristiana sed sociables a todos los que trabajan con cristo quiero decir cuando quiera que podáis obtener acceso a la gente en su hogar aprovechad la oportunidad tomad vuestra biblia y abrid ante las personas sus grandes verdades vuestro éxito no dependerá tanto de vuestro saber y talento como de vuestra capacidad para conquistar corazones siendo sociables y acercándoos a la gente podréis atraer la corriente de sus pensamientos más fácilmente que por el discurso más capaz la presentación de cristo en la familia en el hogar o en pequeñas reuniones en casas particulares gana a menudo más almas para jesús que los sermones predicados al aire libre a la agitada o aún en salones o capillas el ejemplo de cristo al vincularse con los intereses de la humanidad debe ser seguido por todos los que predican su palabra y por todos los que han recibido el evangelio de su gracia no hemos de renunciar a la comunión social no debemos apartarnos de los demás a fin de alcanzar a todas las clases debemos tratarlas donde se encuentren rara vez nos buscarán por su propia iniciativa no sólo desde el púlpito han de ser los corazones humanos conmovidos por la verdad divina hay otro campo de trabajo más humilde tal vez pero tan plenamente promisorio se haya en el lugar de los humildes en la mansión de los encumbrados junto a la mesa hospitalaria y en las reuniones de inocente placer social